La onda longitudinal de compresión y elongación del aire viajaba hacia el oído donde provocaba la vibración del aire. Y en cambio, cuando yo largaba el pizarón, la onda inicialmente interactuaba con el pizarón, con la madera del pizarón. Perturbaba el material del pizarón, las moléculas de madera del pizarón, y ésta empezaba a vibrar, empezaba a oxidar. Y esas oxidaciones viajaron, se desviaron y viajaron por el pizarón. Pasaron del aire al sólido, cambiaron de medio. Ese fenómeno se llama refracción. Las ondas cambian, se desvían, cambian su dirección. Cuando las ondas viajeras pasan de un medio a otro. En este caso, son ondas que sufren el fenómeno de refracción. Que representan entonces la desviación de una onda, porque pasa de un medio de una densidad, el aire es menos denso que la madera, a un medio de otra densidad. E incluso, puede suceder cuando pasa de un medio gaseoso a un medio sólido. Pero también sucede si pasa un medio gaseoso a un medio líquido. No sé si les ha ocurrido, a algunos a ustedes les gusta hacer mozitos en las arreglas. Están ahí jugando con sus amigos, y algo hacen, pues, y se van. Cuando están abajo del agua, escuchan igual que cuando están afuera del agua. ¿Por qué? Porque el sonido que viene del aire, el sonido de la gente que está practicando, que está jugando, viene vibrando en el aire. Estas vibraciones del aire perturban a la superficie del agua, y entonces pasa esa vibración del aire al agua, y la gente empieza a vibrar hacia el agua. Pero como la decía, el agua despita la del aire, la dirección del aire a esa onda de la gente que la cambia. Muchas veces pasa que cuando bajo la cabeza, bajo el agua, ya no escucho, porque el sonido se empieza a alejar de donde estoy. Se desvía hacia otro lugar. Y en cambio, puedo escuchar esos sonidos que vienen de otro lugar que está alejando, al punto en el cual yo me sumergí. Porque me están llegando ondas que se desviaron de otra cosa. E incluso puede llegar a suceder que las ondas se desvían al pasar de un medio gaseoso, de una densidad, a otro medio gaseoso, de otra densidad diferente. Sabemos, ya lo hemos visto, lo han dicho desde hace mucho tiempo en otros ciclos escolares, que el aire caliente es menos denso que el aire frío. Si el aire caliente se dilata, se separan las moléculas de gas, entonces hace menos denso que el aire frío. Hace poco tiempo estaba viendo yo la televisión, y me encontré un programa en el que estaban hablando de... No, no puedo hacer cuenta sin que queda el programa. Pero estaban hablando de que estoy haciendo un caso de muerte masiva de aves, en un pueblo en Estados Unidos, ya que en Estados Unidos pasa todo. Lo bueno y lo mando para a ver si son... Nosotros nos pasa todo. Resulta que en un pueblo de algún lugar de Estados Unidos, en la mañana, encontraban muchas aves muertes. Era un lugar donde había muchos árboles, un poblado donde había muchos árboles, por lo tanto había muchas aves, pero me contaba que esa mañana en particular, después de una noche en la que en la región hubo diferentes tormentas, el tiempo estaba en el lo peo, lo veía mucho, había relámpagos en algunos lugares, pero no tenía ese encuentro, donde se encontraban las aves muertas. Empezaron a investigar por qué había tanta cantidad de aves muertas, ahí también una cosa importante e interesante, es que sí les preocupa eso, porque no saben si son por una causa natural, o por alguna causa artificial, como por ejemplo que alguien tiró algo en el enemigo. Y luego, no tiene, no sé, pueden ser hasta por actos terroristas, pueden investigar algo en eso. Encontraron que las aves no tenían ningún problema de sustancias tóxicas en su cuerpo, que sean autopsias, no solamente en la causa de las personas, sino también a la fauna. Y lo que sí encontramos es que tenían sus órganos, algunos órganos dañados como si hubieran chocado, tenían lesiones por policía. Se preguntaban, bueno, ¿por qué? La única forma en la que las aves, alguien se puso a por qué aves no, las aves podían haber chocado entre ellas. Y la única forma en la que es cuando se, cuando... De manera natural, las aves cuando se van, las parabadas de aves se van de manera bastante organizada. De hecho se comunican entre ellas. Pero cuando se asustan de manera importante, pasa como con la gente, cuando una multitud se asusta y hay pánico, pueden ocurrir cosas muy feas, la gente empieza a chocar, empiezan a caer, se empiezan a hacer pisados, o eso, hay que tener cuidado cuando hay multitudes, y no provocar pánicos. Lo mismo pasa en el resto de los organismos, como en las aves. Entonces, lo que pasó fue que las aves se habían asustado por algo. Se pusieron a averiguar si había habido algún grupo de locos que habían estado asustando aves. No. Preguntaban a la gente, no escuchaban los ríos raros en el lugar. Vamos a ver que hubieran provocado pánico en las aves. Y a alguien se le ocurrió revisar cómo había estado el tiempo meteorológico en otros lugares cercanos. Y encontraron que en un pueblo cercano había habido un festejo en el que habían estado, como sucede también en México, la fiesta del Santo Patrono y vamos a tronar cohetes. Entonces están ahí. El problema que sucedió fue que como había mal clima o mal tiempo, había regiones donde el aire estaba muy caliente, regiones donde el aire estaba muy frío, y el sonido de las explosiones de los cohetes en el lugar donde estaban haciendo la fiesta, se desvió, por diferencia de densidad, por refracción, al lugar donde estaban las aves. Entonces, explosiones en un pueblo vecino asustaban a las aves. En ese encuentro, lo que provocó una mortanda masiva de aves. Por un fenómeno natural que es la defracción acústica. Impacto de actividades humanas sin tener en cuenta las condiciones de acción, que pueden afectar a los vecinos. Entonces hay que ser mucho más coincidente que ello. Bien. Hay otro fenómeno que también puede provocar la desviación de ondas. Aquí lo que puse fue un recipiente con agua, un peine, y me puse a perturbar el agua de aquel alto, tratando de provocar ondas como el aparato propio. Bien. Y quería yo ver qué pasaba cuando las ondas pasaban a través de... cuando llegaban, se encontraban con el peine, pasaban, no pasaban, una barrera con hoyos puede parar un tren de ondas. Lo que se observa es que sí y no. No las detienen, sino que las desvían. Las desvían y provoca que se concentren las ondas en posiciones diferentes. Que se desvíen porque pasan a través de ranuras. No porque pasen de un medio de una densidad a otra. O porque se reflejen no por chocar con estas superficies, sino por pasar por pequeños edificios. Si llegan aquí, cambia la forma. Venía una onda, o una serie de ondas horizontales, vamos a decir, paralelas todas al peine. Y sin embargo, cuando pasan por los ojitos se convierten en ondas semicirculares. Eso, ese tipo de desviación se llama se llama este difracción. Pues la difracción es una propiedad de las ondas. Déjenme ver cómo vamos con estas ondas porque ya tenemos que acabar con las ondas. ¿Qué onda con las ondas? ¿Qué onda con las ondas? Sí, ok. Ah, ok. Correcto. Y hay otras propiedades que presentan las ondas. u otros fenómenos. Regresemos a las ondas del... de la playa. Y nos preguntábamos por qué unas ondas llegan más lejos que las otras. Porque incluso, voy a cambiar la fotografía, voy a poner esta. y aquí está la producción de la playa. Ya no me interesa que tanto llegan, que tanto avanzan, porque no es tanto lo que se ve aquí. Estaban las ondas chocando con estas ropas. Y a veces, las ondas llegaban más a carne de esta ropa. y sin embargo, ocasionalmente, veíamos que, o podemos ver que, te ganas a mí. ¿Por qué? A veces sucede que, cuando tenemos trenes de ondas, ya estamos. Y detrás de este, viene un tren de ondas. de las ondas. Vienen las ondas de acá. Llegan a la playa, en la roca, por ejemplo. Chocan por la roca, vamos a ponerla más blanca, la roca. Y entonces, se reflejan, y regresan, ¿no? Y luego, viene por acá otra, el siguiente tren de ondas. ¿Qué sucede? Que se encuentran. Y cuando se encuentran, observamos, dos cosas principales. La primera, a veces, se encuentran con estos puntos, ¿cómo los llamamos? Dijimos, los nodos. De hecho, el nodo, más que el, hay dos tipos de nodos, entre el nodo, que es, el nodo de la onda, respecto a su eje, longitudinal, y otros son, los nodos, de los puntos, donde una onda, se encuentra con otra. Ese es el primero. Vemos nodos. Y vemos también, otra propiedad. A veces, cuando tenemos ondas, cuando tenemos ondas, que vienen, con parámetros, iguales, con fuerza y la longitud, o frecuencia. A veces, estas ondas, coinciden, la posición, de sus crestas, y de sus vellas. Es como si se empalmaran. Cuando se empalman, cuando se juntan, dos ondas, ya sea que vayan hacia un lado, o hacia el otro, pero que sus crestas, o sus valles, coincidan. Se dice que estas dos, estas dos ondas, en particular, han entrado en fase. Y cuando otra vez hace, sus amplitudes, correspondientes, estos valores de acá, se suman. Y entonces, cuando sumo la amplitud de una onda, con otra onda, ¿qué sucede? ¿Cuál es el resultado? Que se produce, una onda, con mayor, amplitud, que esta, amplitud, es igual, a la amplitud de la onda 1, más la amplitud de la onda 2, A1, más A2. Este fenómeno se llama, resonancia. Y, si habíamos visto que la amplitud, representa, una de las dos componentes de energía, de cualquier fenómeno, un coloratorio, que sucede con una onda, producto de resonancia. Su energía es mayor. Es así, como funcionan muchos instrumentos musicales, que tienen, lo que he llamado, por ahí, algunas de las pasadas, alguien lo mencionó, la caja de resonancia, la caja de resonancia, la caja de resonancia, la guitarra, del violín, del piano, sirven, porque, ahí, las ondas, que se producen en la cuerda, que si no hubiera caja de resonancia, apenas escucharíamos, esas, perturbaciones del aire, entran a la caja, del instrumento, y ahí, empiezan a rebotar todas, contra las superficies del interior, y empiezan a sumarse, sus amplitudes. ¿Qué pasa con el sonido? Se amplifica. Porque aumenta su amplitud. Al entrar en resonancia, las ondas, de compresión, del sonido, producido por la vibración de las ondas. Entonces, otro fenómeno, relacionado con las ondas, es la red, el arte de fruta, la vibración. Y, hay una más, que es el responsable de, esas ondas, o esas olas, en las que, el agua, no llega tan arriba, sino que, se queda, abajo. Si llegan dos olas, en lugar de que, ah, eviten la vibrota, se desvió, y queda una onda, más pequeña. Es más, que se genera, si, viene una onda así, y la otra viene, así. La onda, con amplitud 1, la onda, con amplitud 2. ¿Qué pasa si sumo, A1, más A2? ¿Cuál es el resultado? 0. Esto es interferencia. Una onda apaga la otra. Y estos fenómenos se observan en todos los fenómenos ondulatorios. Bien. Entonces, las ondas, son oscilaciones, periódicas, tienen frecuencia, longitud de onda, amplitud, se reflejan, se difractan, se, se refractan, resuenan, se interfieren, se transmiten, y finalmente, ¿se han fijado, qué sucede, cuando hay, cortinas, telas, eh, en el lugar, donde están produciendo, algún ruido, algún sonido? Como que, se escucha bien. Se absorbe. Cuando se acercan, por ejemplo, a alguien, está tocando un bajo, un instrumento bajo, de repente, los sonidos, lo absorbemos, en nuestro órgano plano. Entonces, también, se absorbe. Porque, las ondas, de un material, que vibra, interactúan, con el material, de otro, cuerpo, que a su vez, empieza a ir. Y con esto, terminamos, con esta buena onda. Nos vemos mañana.